Antes, hace ya el tiempo Conquistadores nos imponían su dios del miedo Después, vos me abrazabas Y me lamías en cada herida y en cada llaga Antes, cadenas llevaba Y en un mercado, sobre los muellos, los me comprabas Qué placer verte otra vez Lo decimos sin hablar Hoy todo viene a empezar Y será lo que ya fue Qué placer verte otra vez Lo decimos sin hablar Hoy todo viene a empezar Y será lo que ya fue Y será lo que ya fue Qué placer verte otra vez No decimos sin hablar Hoy todo viene a empezar Y será lo que ya fue Qué placer verte otra vez Lo decimos sin hablar Hoy todo viene a empezar Y será lo que ya fue Y será lo que ya fue Nuestro amor es la espera Con idéntica pasión Armas y transmutación Nuevos cuerpos No decimos sin hablar 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 No decimos sin hablar